Rosa mosqueta de origen orgánico, avellanas y almendras componen la base de este elixir para el cuidado de nuestro gusto. Generous Bust Oil o embellecedor del gusto es un producto que nos va a hidratar, nutrir, pero sobre todo rellenar y dar volumen a nuestro gusto. El extracto de Inca Inchi, el geranio, el hinojo, la salvia son algunos de los ingredientes que componen este producto maravilloso. El Inca Inchi, el Moira Puama son dos ingredientes que ayudarán a aportar mayor volumen a tu gusto. Finalizaremos esta fórmula magistral con una sinergia de aceites esenciales tales como el lemongrass, la salvia, el hinojo, el geranio y el gelan. Estos aceites esenciales tienen grandes efectos tanto a nivel cosmético, terapéutico y emocional y también potenciarán el resultado con efecto tensor, rejuvenecedor, rellenador y voluminizador del gusto. Generous Bust Oil es muy aconsejado en esos momentos que has pasado un proceso de lactancia o has perdido peso y sientes que tu gusto está sin relleno, con sensación de vacío y queremos volver a recuperar ese volumen deseado. El aceite embellecedor del gusto aconsejamos utilizarlo al menos una vez al día, por ejemplo después de la ducha. ¿Cómo lo aplicaremos? Pues con una o dos pulsaciones en nuestra mano y realizando un masaje con movimientos circulares. Serían 12 vueltas hacia un lado y 12 vueltas en el sentido contrario. Para un tratamiento más profundo podéis utilizar este aceite también en la zona de bajo vientre con movimientos circulares. En alquimia no aconsejamos utilizar estos productos en procesos como serían el embarazo, la lactancia y en nuestros momentos de menstruación, ya que es un momento y un periodo de descanso y por respeto a la energía femenina.